Hola muchachas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy les traigo estas dos colecciones, las nuevas colecciones de Fantasy Nails. Se llaman Rococo, las dos se llaman Rococo, no más que una es en plateada y la otra es en dorada. Aquí como pueden ver, los pomitos traen sus numeritos, así es que eso me gusta porque yo siempre los pongo en los muestrarios con numeritos. Aquí empezamos con el primero, este trae unos círculos irredicentes y destellitos emplateados, está muy bonito mis chulas. Este otro trae ala de ángel plateada y ala de ángel holográfica, también trae unos destellitos, está muy bonito, muy bonito. Ya ven que el ala de ángel nunca pasa de moda. Ahora vamos con el número 3. Este trae unos destellitos plateados con dorado y colita de sirena mini plateada holográfica. Este fue uno de mis preferidos porque trae un poquito de holográfico. Y este número 4 trae como unas lunitas plateadas irredicentes, mini colita de sirena y glitter plateado. Está súper padre mis chulas, también me gustó mucho el número 4. Y como ven, pues todos los plateados se utilizan mucho para las uñas, si los piden mucho, entonces sí se las recomiendo. Ahora vamos a abrir nuestra otra colección, rococo en dorado. También traen todos los pomitos sus numeritos. Y aquí empezamos con el número 1, el muestrario del número 1 que trae. Cuenta con cola de sirena medianita, cola de sirena mini, glitters dorados. Es un dorado muy suave mis chulas, es como un dorado quemado. Me encantó este, el número 1. Ahora vamos con el número 2 que trae cola de sirena medianita, cola de sirena mini y glitters en dorados. Es un dorado más escandaloso, un dorado más amarillo de los que puede que tengamos en casa. Y este fue mi preferido número 3, trae cola de sirena dorada holográfica mis chulas. Trae unos destellitos irredicentes y me encantó porque como les digo el dorado es holográfico, me fascinó. Y ahora vamos con la número 4 que trae ala de ángel dorada, mini cola de sirena irredicente y glitters dorados. Y unos palitos doraditos también, también está súper padre mis chulas. Pues yo sí les recomiendo estas colecciones, vienen muy bien. Me encanta siempre tener diferentes estilos de dorados y de plateados. Y espero les haya gustado este videíto. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí. Bye.